Buenos días, bienvenidos nuevamente al Estudio Diario de la Palabra de Dios. Como todos los días, como todas las mañanas en este canal, en este espacio, en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por acompañarnos. Mandamos saludos desde Villahermosa, Tabasco, México, a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven de otros países y de cualquier parte de la República Mexicana. Gracias por seguirnos. Comparte, suscríbete al canal. Sé parte de este gran equipo de estudiosos de la Biblia. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y por el estudio de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al capítulo 36. Leeremos el capítulo, sacaremos lecciones prácticas sencillas para nuestra vida diaria. Puede poner el celular en forma horizontal para ver las letras que van a ir apareciendo, los textos que van a ir apareciendo en la pantalla. Así que, capítulo número 36, dice así. Dice, versículo 1. Aconteció que en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Otro mensaje de Dios a través del profeta Jeremías para el rey Joacín. Versículo 2. ¿Cuál es el mensaje? Dice, dice el versículo 2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Dios tiene su palabra escrita para que cada corazón, cada ser humano pueda leer la palabra escrita, inspirada por el poder del Espíritu Santo. En este caso, Dios mismo le dice a Jeremías lo que iba a escribir. ¿Cuál era el mensaje? Dios está advirtiendo entonces al rey y al pueblo y no solo al pueblo, sino a todas las naciones como el mensaje del día de hoy. Dice el versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su pecado. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Misericordia. Probablemente se arrepientan porque les voy a decir todo lo que viene por el resultado de la desobediencia a Dios y la esperanza de Dios es tal vez se arrepienta de sus pecados. Y si se arrepiente, dice Dios, yo perdonaré sus pecados de su mal camino porque Dios es un Dios misericordioso. Dios esta mañana tiene su palabra escrita y todos los días nos habla a través de su palabra escrita de tal forma que podamos entonces ver las consecuencias del pecado y del alejamiento total del Señor y del juicio que viene. Para que así cada uno de los otros seres humanos podamos arrepentirnos, podamos arrepentirnos a tiempo de tal forma que nos muestre su misericordia. Es el mismo mensaje. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que haya un cambio en el ser humano y volver y el dispuesto a perdonar como un Dios perdonador, perdonador misericordioso. Versículo 4 y dice y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro. Todas las palabras que Jehová le había dicho. Jeremías llamó a su secretario y él escribió todas las palabras de Jehová de los ejércitos. El mensaje escrito, el mensaje oral, de todas maneras el Señor nos llama. Y entonces el versículo 5 dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohido entrar en la casa de Jehová. Qué triste realidad. Muchos habían, los líderes, el rey había prohibido la entrada a la casa de Dios al profeta Jeremías. Porque él hablaba solamente el mensaje del Señor y el mensaje de Dios era sólo de advertencia, de arrepentimiento y del mal que vendría si ellos no se arrepentían. Así que para ya no querer oír mensajes del Señor a Jeremías, los sacaron del templo. Tenía prohibido al entrar al templo. Pero noten que a pesar de que ellos prohibieron a Jeremías entrar al templo, Dios hubiese dicho, pues ya no quieren escuchar mensaje a través de ti y yo ya no les seguiré hablando. No, Dios insiste, busca la forma de llevar un mensaje. Aunque muchos quieran detener el mensaje, Dios busca la forma de llevar un mensaje a tu vida. Y entonces Jeremías dice, yo no puedo entrar, pero te voy a mandar a ti para que lleves el mensaje de Jehová. Ningún obstáculo podrá detener el mensaje de Dios. Y si encuentra usted obstáculo, usted, Dios proveerá para que usted siga predicando. Busque usted la forma para seguir predicando la palabra de Dios. No puede quedarse decir, ya no tengo oportunidad. Busque la forma, Dios le abrirá puertas. Si por algún motivo usted ha dejado de predicar el evangelio, la palabra de Dios, por motivo de obstáculos, busque la forma. Jeremías buscó la forma de llevar ese mensaje de advertencia de Dios. Y Dios busca la forma de llegar con ese mensaje. Qué interesante. Así que usted no se desanime. Siga usted predicando el mensaje del cielo. Y entonces dice, ve tú. Yo no puedo entrar, pero lleva tú el mensaje. La importancia del mensaje. Aunque yo no entre, pero el mensaje es el más importante. La palabra de Dios. Y entonces el versículo 6 dice, Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día de ayuno, y los leerás también a oídos de todos los que, de los de Judá, de los de Judá que vienen de sus ciudades. Era una reunión religiosa. Estaban en el templo, ayunando. Qué ironía. Ayunando y no recibir el mensaje del Señor. Ayunando y no hacer caso el mensaje del Señor. Ayunando y no dejando que el profeta, que era el enviado de Dios, no entrara en el templo. La ironía del ser humano. Entonces dice, versículo 7. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo, por la rebeldía del pueblo. Y entonces, versículo 8. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Él obedeció porque era un mensaje de advertencia, un mensaje oportuno para el arrepentimiento del pueblo. Pero Dios desea que cada ser humano se arrepienta. Y entonces el versículo 9 dice, Y aconteció que en el año quinto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. La iniciativa era correcta para ayunar, para pedir perdón, para adorar. Pero noten, versículo 10, y aquí está lo interesante. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Zafán, escriba en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo, en el templo dio un mensaje. Se le permitió a Baruc llevar el mensaje en el templo donde todos estaban reunidos, ayunando, orando. Y llegó el mensaje, el mensaje oportuno, la advertencia oportuna. Entonces, versículo 11, Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, versículo 12, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban sentados, esto es Elisama, secretario de la Hía, hijo de Semaía, el Natán, hijo de Acbor, Gamarías, hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los principales. El mensaje llegó al templo, inmediatamente llevaron este mensaje donde estaban los príncipes, los reyes, los oficiales del rey. ¿Para qué? Para que escucharan también este mensaje. Entonces dice, versículo 14, Entonces enviaron a todos los príncipes, enviaron todos los príncipes a Jehoví, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que diese a Baruc, Toma el rollo en el que leíste oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. El obediente era un mensaje de Dios. Entonces llevaron también el mensaje ante los príncipes, ante el rey, para escuchar la advertencia, el mensaje del Señor. Versículo 15, Y le dijeron, Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Baruc tenía el rollo en su mano, tenía las palabras de Jehová en su mano, después de leerlo en el templo, donde personas que estaban allí, estaban buscando de todo corazón al Señor. Algunos tal vez no para cumplir solamente, pero en medio de todo siempre hay personas sinceras que buscan la bendición y la dirección de Dios y buscan el perdón. Y entonces, versículo 16, Cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, Sin duda contaremos al rey todas estas cosas. Versículo 17, Preguntaron luego a Baruc diciendo, Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras, porque estas palabras eran directas, eran advertencia, les llamó la atención. ¿Quién? ¿De dónde vino este mensaje? Comenzaron a cuestionar, pensaron que tal vez no era un mensaje de Dios, como el ser humano, cuestiona la palabra, cuestiona la Biblia, pensando que no es inspirada por Dios. Entonces dice, versículo 18, él les cuenta, Baruc les cuenta, y les dijo, y dice, Baruc les dijo, Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Las evidencias que él está mostrando, dice, Esto es de Dios, y yo fui su escritor. Jeremías hablaba, inspirado por el poder del Espíritu Santo, escribía las palabras que Dios le había enseñado. Versículo 19, Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Los príncipes habían ahora, primero lo leyeron en el templo, después con los príncipes, y finalmente los príncipes ahora, quieren leerlo con el rey, porque es un mensaje muy urgente, de arrepentimiento, destrucción, de paz, o de guerra. Es un mensaje, que volver al camino del Señor. Y entonces, versículo 20, Y entraron en casa, entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Versículo 21, Y envió el rey a Jeudí, a quien tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jeudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes, que junto al rey estaban. Versículo 22, Y el rey estaba sentado en la casa de invierno, en el vez noveno, y había un bracero ardiendo delante de él. El rey estaba descansando, estaba en una casa de verano, en una casa de descanso, sentado en su trono, frente a un bracero, por el frío que había en esa época, en ese tiempo. Ahí estaba el rey. Llegaron con el mensaje, mientras él estaba tranquilo, ahí disfrutando de su día de descanso, de sus vacaciones. En fin, estaba frente a un bracero. Entonces, versículo 23, Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que ardía en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el bracero que ardía. La actitud del rey contra las palabras de Dios. Ni siquiera esperó a terminar el mensaje, ni siquiera terminó a esperar la lectura. El rey empezó a cortar la palabra y a quemarla. Piensa que el ser humano, con cortar, con cambiar y con olvidarse de la palabra, la palabra se perderá jamás, porque la palabra es vida eterna. Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son eternos. Así que su palabra es eterna. Cuán equivocado estamos con nuestra actitud de cambiar la palabra, de despreciar la palabra. El rey con una actitud de indiferencia toma esa palabra santa y lo quema y lo echa en el fuego. Una actitud de soberbia, una actitud de indiferencia al mensaje de Dios. Esta mañana, tal vez usted no va a echar la Biblia al fuego. Tal vez usted no va a perseguir a la persona que le esté llevando el Evangelio. Pero cuando rechazamos el Evangelio, le damos la espalda. Es la misma actitud que tomó este hombre de indiferencia ante el mensaje de Dios. Es como que si lo cortase y echase la palabra en el fuego y entonces le da la espalda al mensaje del Señor. Este es un mensaje interesante y de mucha importancia al desprecio de la palabra de Dios. Versículo 24, note lo que dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el Rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. La arrogancia en el corazón del ser humano de no entender ni querer escuchar la palabra de Dios ni humillarse delante del Creador. Dios quería que se humillaran y Él perdonar todos sus pecados, pero siempre el egoísmo, la arrogancia, la actitud de indiferencia a la palabra de Dios. Esta mañana la lección es ¿cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿De indiferencia? ¿De arrogancia? ¿De desprecio? Yo creo que cada quien debe analizar qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios. Tal vez usted no lo echa en el fuego, pero con la actitud de darle la espalda a la palabra estamos despreciando algo tan divino, tan especial que es para nosotros. Y entonces el versículo 25 y aunque el Natán y de la Hía Gemarías rogaron al rey que no quemas aquel rollo, no les quiso oír. Había personas ahí que estaban intercediendo diciendo no hagas eso, no lo quemes, no desprecies. Como hay personas que le dicen a usted no desprecie usted la palabra, entregue su vida, esos son los que están interesados en la salvación y en la palabra. Cuando usted le llega el mensaje y le desprecia siempre hay dos o tres que le dirán no desprecies, no hagas eso, detente, cambia, ve, entrégate, bautízate. Entonces siempre hay personas que Dios usa para no sigamos cometiendo errores que nos puedan llevar a la desgracia y a la destrucción. Versículo 26 también mandó el rey a Jeramaías, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asiel y a Selamaías, hijo de Absel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. La actitud de un rey arrogante de matar, de destruir al mensajero, al profeta de Dios, pero dice aquí la palabra de Dios, dice, pero Jehová los escondió porque Jehová él los había mandado y cuando Dios nos manda, Dios nos esconde bajo sus alas protectoras y nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. Entonces versículo 27 y vino palabra de Jehová Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, miren ahora, Dios no se puede quedar con los brazos cruzados cuando se le desprecia su palabra. Por ahora el Señor, muchos lo están despreciando, pero pronto llegará un juicio porque él no se quedará con los brazos cruzados, por eso está advirtiendo desde ahora, acéptalo, no desprecies, no cortes la palabra, no lo eches al fuego, no lo eches en saco roto, acéptalo en tu corazón la palabra del Señor, miren las consecuencias del desprecio a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, así como llegó este mensaje a él, al rey que rechazó la palabra, miren lo que voy a leer, miren lo que dice el mensaje, vino a mi palabra de Jehová Jeremías después del rey que quemó el rollo, ya leímos, el ciclo 28 dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín rey de Judá, Dios dice, pobre hombre ignorante, piensa que con quemar ese rollo ya la palabra desapareció, ya la palabra la exterminó, dice Dios, Dios es redentor, vuelve a escribir porque Dios vive por siempre y para siempre, vuelve a escribir, esto no se puede quedar así porque la palabra de Dios es eterna, muchos han intentado destruir la palabra del Señor, sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre, el enemigo ha intentado ocultar la palabra, la verdad de la palabra, pero que bendición que tenemos la palabra porque la palabra de Dios es eterna, muchos odian la palabra, han intentado borrar la palabra pero no han podido, han intentado cambiar la palabra pero la palabra de Dios permanece para siempre, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre, tú y yo pasamos, tú y yo volamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es el mensaje sencillo, práctico, la palabra de Dios es eterna, y entonces dice, vean la indicación, versículo 29, y dirás a Joasín rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombre ni animales, por tanto dice Jehová, así ha dicho Jehová, versículo 30, acerca de Joasín rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, las consecuencias, nadie más tendrá ahora quien sentarse en tu trono y tú vas a morir en medio de la nada, en medio de la destrucción, el resultado de despreciar la palabra de Dios es muerte, ahí lo dice, tú vas a morir, pero si tú aceptas la palabra, estarás en el trono junto con Cristo, coherederos con Cristo por toda la eternidad, resultado, Dios es claro y entonces dice, voy a leer el versículo 31, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que les he anunciado y no escucharon, Dios dice, no quisieron escuchar, tantas veces les hablé, el resultado, no escuchar, escucharon, pero no hicieron caso, simplemente siguieron con sus malos caminos, versículo 32, el resultado, y tomó Jeremías otro rollo y le dio a Baruc hijo de Nerías, escriba, escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín rey de Judá y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras, otras palabras semejante porque Dios es eterno, el rey pensó que había exterminado el mensaje, pero dice Dios, añadiré otras cosas más porque Dios es eterno, cuál es tu actitud contra la palabra de Dios, cuál es mi actitud contra el mensaje de Dios, desprecio, arrogancia humildad delante del Creador del Universo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a amarla, vivirla, compartirla, en el nombre de Jesús, amén. bendiciones, nos vemos mañana en el 37, suscríbete al canal, no se te olvide y también comparte bendiciones. Gracias.